Cerramos este serial sobre el cártel de Sinaloa, una empresa criminal con Anabel Hernández, gran periodista, autora de los señores del narco y el traidor. Y ella nos habla del único narcotraficante que nunca ha sido detenido en toda la historia, Ismael Elmayo Zambada, el llamado jefe de jefes. El cártel de Sinaloa, una empresa criminal. En este serial especial que llevamos a cabo en la octava sobre el cártel de Sinaloa, ¿quién mejor que Anabel Hernández para platicar sobre una de las principales figuras? Y no es que la principal figura de esta organización criminal en toda su historia, que es Ismael Elmayo Zambada. Me acompaña Anabel Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Anabel, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Anabel, yo la primera pregunta que te hago es, ¿cómo opera? ¿Cómo opera Ismael Elmayo Zambada, un sujeto que tiene décadas involucrado en el crimen organizado y jamás, jamás ha sido tocado ni con el pétalo o una rosa? Estamos hablando de que realmente, si uno pudiera poner un nombre, un sobrenombre a un personaje como el Mayo Zambada, de lo que él representa en las estructuras criminales en México, de lo que él representa en el mundo narcotráfico en México, yo te diría que él es el único y auténtico jefe de jefes que ha existido en las últimas cinco décadas del narcotráfico en México. Tendríamos que olvidarnos de muchas de las leyendas o mitología en torno a Miguel Ángel Félix Gallardo, en torno en su momento a Rafael Caro Quintero, en torno en su momento a Ossiel Cárdenas Guillén, a Joaquín Guzmán Loera, al Güero Palma, al propio Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, pues porque quien estuvo siempre como jefe de todos estos, quien movía los hilos, pues era Ismael el Mayo Zambada que inventó, que creó este cártel en Los Ángeles, California, que pasa la matriz a Culiacán y que es entre Los Ángeles, California y Culiacán, donde el Mayo Zambada opera este imperio, un imperio criminal que se ha extendido a más del 60% del planeta. Un imperio criminal, Jesús, que hoy incluso en el pragmatismo que ha demostrado en las últimas décadas, podría incluso llegar a acuerdos comerciales con el propio Talibán en Afganistán. Bueno, Anabel, un capo protegido obviamente por el gobierno de nuestro país, por el ejército de nuestro país, pero también del otro lado de la frontera, ¿no? Un capo que me parece que está tan arraigado y controla tanto los hilos incluso finos del narcotráfico, estamos hablando pues ya no de México, sino una buena parte del narcotráfico mundial, que yo creo que se ha vuelto, por desgracia, una especie de garante de estabilidad en la producción, en la distribución, en la calidad, en el envío de este tipo de drogas ilegales. Y me parece que, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos ha sido copartícipe en esto, y fue tan copartícipe que mientras estaba el sexenio de Felipe Calderón, pues se sentaban a negociar, la propia DEA se sentaba a negociar, a platicar, a conversar, a intercambiar información con el cárter de Sinaloa. Los tenía de amigos, de compadres. El Mayo Zambada es una de las principales fuentes de información de la DEA. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, el propio Chapo Guzmán. Están los testimonios, está el testimonio del propio abogado del Chapo Guzmán, Humberto Loya Castro, en una carta firmada, de la que tengo copia, y la cual publiqué en el libro El traidor, donde el Chapo Guzmán pagaba sobornos a algunos agentes de la DEA, que ya eran tan amigos, que pues les daban información incluso de operativos de la DEA, y les pagaba sobornos. De este nivel de corrupción estamos hablando. Realmente el cártel de Sinaloa es un engendro de diferentes gobiernos, y dos de estos gobiernos es el gobierno de México y de Estados Unidos. Pero hoy podríamos decir que ya ni siquiera eso. El cártel de Sinaloa tiene la protección de otros gobiernos, de otras autoridades en otros continentes, porque deja tantas millonarias ganancias cada vez que pasa un kilo de cocaína, tanta derrama en sobornos, en economía informal, que se ha vuelto un factor de estabilidad, por desgracia, en estos negocios criminales. Y bueno, yo creo que es uno de los hombres, sin alguna de las delincuencias organizadas mundiales, más poderosos del mundo. ¿Un poder paralelo, Anabel, o parte de un sistema? No, yo creo que el Mayo Zambada es parte del sistema. Directamente del sistema criminal que existe en México, un poco de este sistema criminal que ocasiona tantas desgracias humanitarias, como el tema de los 43 estudiantes desaparecidos, como el tema de la masacre de la familia LeBarón, como el tema de tantos miles de desaparecidos. Es este sistema criminal donde está una mesa, donde está sentado el gobierno, donde están sentados gobernadores, donde están sentados presidentes municipales, donde están sentados militares, jefes policíacos, y el Mayo Zambada dictando hoy en día los destinos incluso políticos de este país. Jesús, estamos hablando de una figura realmente que ha llegado a niveles inmensos en México. El Mayo, ¿cómo influye políticamente? Bueno, la influencia del Mayo Zambada la hemos visto a lo largo de la historia durante los últimos años, particularmente en Sinaloa. Desde hace décadas vemos que él pone quién va a ser el gobernador, él da el visto bueno, él dice quién sí, quién no, él lo sienta, no, tú te tienes que retirar, no, pues tú ustedes contienden, pero en realidad tú vas a ganar. Él pone presidentes municipales. Bueno, él promovió, junto con el Chapo, a la mujer esta, Lucero Guadalupe Sánchez López, para que se convirtiera en diputada local ahí en Sinaloa, la que era amante del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto durante el tiempo. Dijimos, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que ha ampliado su influencia política en otros estados de la región. Toda la Baja California, lo que es Sonora, lo que es Nayarit, me parece que las últimas elecciones que hemos visto de gubernaturas en este año 2021 son una clara lección de cómo el mayo zambada se ha convertido también en un factor electoral. Ahora quiere jugar. Si ya tiene todo, ¿por qué no jugar un poco de rompecabezas con las posiciones políticas de este país? Estamos hablando de una situación muy grave porque si estamos hablando que el partido en el poder, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional está yendo a sentarse a negociar con el mayo zambada, pues estamos hablando que el mayo zambada incluso ha logrado doblegar, comprar, someter, como se le quiera llamar, al partido en el poder, al partido que llevó a la presidencia de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador. Anabel, ya lo mencionabas, un tipo que garantiza estabilidad tristemente, pero ¿qué hace diferente al mayo zambada en su personalidad y en su forma de ver las cosas que a Joaquín el Chapo Guzmán, que a Amado Carrillo, que al propio Miguel Ángel Félix Gallardo, a quienes la narrativa oficial muchas veces se ubica como las cabezas de este negocio? Porque el mayo zambada siempre ha encontrado quien le haga el trabajo sucio. Hay quienes dicen, no, es que el mayo zambada es más pacífico, no, es que es menos violento. Están los expedientes y el propio testimonio de su propio hijo que lo que hace el mayo muy, muy inteligentemente es él, es el titiritero, él maneja, maneja a los títeres, a sus títeres, y les ordena matar, desaparecer, torturar. Él no se mancha las manos, él ordena. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno de estos hechos se sale de control, quien paga los platos rotos pues es el que se sució las manos, el que hizo el trabajo sucio. Él siempre termina en la sombra, él siempre termina un poco, de decirlo de alguna manera, pues debajo de la mesa. Es muy claro, por ejemplo, un episodio que narra su propio hermano Jesús, Jesús, rey Zambada en la corte de Ida en Nueva York, que yo creo que nos dibuja muy bien al mayo Zambada. Están los tres amigos. Está Jesús, el rey Zambada, en una pista de aterrizaje clandestina ahí en Sinaloa, en la Sierra de Sinaloa. Está el Chapo Guzmán y está el mayo Zambada. Les dicen que viene un operativo. El mayo Zambada sale corriendo y se esconde y le dice al hermano, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Y el hermano, más bravucón, el Chapo Guzmán, más bravucón, dice, no, nos quedamos y les disparamos. Y ahí están ellos dos en la pista de aterrizaje clandestina, esperando al ejército o al operativo armados y el mayo Zambada mirando ahí, pues escudado tras de ellos, ¿no? Si hubiera habido una balacera ahí, que no la hubo al final, si hubiera habido, ¿quién hubiera sobrevivido? El mayo Zambada. Por eso ha sobrevivido todas estas décadas, porque siempre encuentran la manera de escudarse detrás de estas personas y porque no tiene esta personalidad bravucona, ¿no? Que tienen otros integrantes, otros miembros de diferentes carteles que les ha costado la vida o estar en la cárcel. Él es como más cerebral, es menos impulsivo, él tiene una visión más de largo plazo y me parece que es esa visión, su manera de ver el crimen, su manera de verse a sí mismo, de que lo que le ha permitido sobrevivir a lo largo de las décadas y sin haber pisado ni una sola vez la casa. Con base en ello, mi querida Anabel, ¿el mayo entregó a Joaquín el Chapo Guzmán? Yo pienso que sí, esa es la deducción que yo hago porque recordemos que Vicentillo, su hijo, ya estaba extraditado desde 2010 ahí a Chicago, que él seguía colaborando con el gobierno americano, llevó a este acuerdo en el 2011, me consta de este acuerdo, hablé con el abogado del Vicentillo, el abogado Fernando Gagiola que me habló de esto, y el Vicentillo proveía y el Vicentillo, el mayo se deshizo de un montón de personas que no le eran indispensables o que incluso de su propia gente comenzaban a crecer tanto que era mejor tenerlos en la cárcel los muertos que que les hubieran comiendo el mandado. Entonces, me parece que en el caso del Chapo, el Chapo siempre ha tenido problemas con sus jefes, desde Amado Carillo Fuentes, porque era demasiado ostentoso, era demasiado bravucón, era demasiado drogadicto, era realmente demasiado protagónico y eso no le convenía al negocio. Yo sí pienso, yo sí pienso que en el mayo Zambada lo traicionó y es probable que esto esté ocasionando en las últimas noticias que se han leído en las últimas semanas esta confrontación, lo que llaman de una confrontación que estaría habiendo en Sinaloa y en otras regiones entre los hijos del Chapo Guzmán y el propio mayo Zambada. Recuerdo mucho cuando leí Los Señores del Narco, otro de tus libros dedicados precisamente a estos personajes que me llamó mucho la atención el pasaje que tiene que ver con la relación del cártel de Sinaloa al mayo Zambada y Felipe Calderón Hinojosa y de repente uno empieza a dimensionar el poder de este hombre cuando es capaz, literal, y esa es una interpretación propia, cuando es capaz de matar a un secretario de gobernación que aparte de todo era un hombre cercanísimo al presidente de la república que uno pensaría es el personaje más poderoso de este país. Bueno, porque realmente cuando un presidente de la república le debe su silla al mayo Zambada pues uno ahí tendría que hacer la ecuación de quién es jefe de quién, quién tiene jerarquía sobre quién y sabemos que al menos y a eso está estudiado, revelado claramente en el juicio de Chapo Guzmán pues en el caso de lo que es Vicente Fox de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es claro que estar sentados en esa silla se lo debían en una buena parte al mayo Zambada. Habría que ver cuáles son los compromisos de este gobierno con ese cártel que pues pareciera que estos pactos de impunidad no se rompen. Mi querida Anabel Hernández yo como siempre feliz de platicar contigo de verdad muchas gracias por estos minutos para la octava. Gracias Jesús, un abrazo, gracias por todo. Ahí tiene usted precisamente el punto de vista de Anabel Hernández, Oscar Valderas, de Ricardo Ravelo, de José Rebeles, de Marco Vizcarra y Jesús García, conocedores a fondo precisamente de lo que es esta empresa criminal y como bien lo dijeron no importa quién sea el director general de la misma porque a final de cuentas los dueños del negocio son otros. Agradecerle de verdad a mis compañeros Aramí Sandoval en la cámara, Carlos Serrano ayudando, por supuesto la edición de Mets Mayeda, de Brenda Herrera, de Adrián Cuevas, también de Rubén Capetillo, por supuesto Mario Estrada y sin olvidar a Sofía Pérez Javier en la coordinación de las entrevistas. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. El cártel de Sinaloa.